Muchísimas gracias por continuar con nosotros y saber que en este 2018 ustedes siguen estando con nosotros. Muchísimas gracias y ahora nos interesa mucho que en este año que recién inicia ustedes puedan saber cómo explorar este mundo tan importante que es de las redes sociales, pero que también se vuelve un poco complejo si no sabemos manejarlo de la mejor manera. Así que nos acompaña la profesora Jimena Largue Espada, con quien vamos a estar conversando un poco sobre cómo poder aprovechar al máximo estas plataformas, sobre todo si sos un emprendedor o una emprendedora. Muchísimas gracias profesora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, feliz año. Gracias. Lo primero sería, básicamente, si yo soy un emprendedor o una emprendedora y quiero iniciar y puedo de alguna manera aprovechar o quiero aprovechar de alguna manera estas redes sociales, ¿cuál sería el ABC o los primeros pasos básicos para poder aprovechar al máximo estas redes sociales? Bien, en principio, pues contar con un perfil. Con un perfil, por ejemplo, la elección de las plataformas donde vos te vas a posicionar o promocionar tu producto, pues tiene que ver mucho con cómo también nuestra relación personal con esas plataformas. Entonces, por ejemplo, desde tu perfil de Facebook, perfectamente puedes comenzar a invitar a amigos, ¿verdad? Creas tu fanpage, invitas a los amigos, sigan esta página y comenzás a trabajar en ese sentido. Obtener seguidores es el primer paso para promocionar una página. Obviamente, el objetivo es ese. Tener más seguidores para que el contenido vos lo dirija a ese tipo de seguidores y que son los interesados en tu producto. Y ahí lo más importante, que lo comentábamos y ahí sería definir qué es lo que quiero lograr de alguna manera y a quién le quiero llegar. Objetivos y audiencia. Exactamente. ¿Y cómo se construyen unos objetivos que de alguna manera sean realistas y que no nos generen frustraciones también al estar iniciando un negocio? Tener objetivos medibles. Medibles significa quiero obtener, por ejemplo, 20 mil seguidores y alcanzar los 20 mil seguidores o por lo menos una cifra bastante cercana, ¿verdad? Alcanzable, que te determinen resultados, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, que se genere algún tipo de venta debido al seguimiento de todas estas personas que reaccionaron ante tu página y que están preguntando, que quieren saber más acerca del producto. Entonces, objetivos medibles, cuantificables y alcanzables. Exactamente eso tienes que tomar. Y eso es muy importante. Estar en redes sociales automáticamente no significa estar en comercio electrónico o estar vendiendo en las redes. Es parte. Hay que redimensionarlo. ¿Cuál sería la clave para distinguir esto una vez estando la presencia en redes? Bien. Media vez tenés presencia en redes en las plataformas virtuales, ¿verdad? De redes sociales. Tenés que tener claro que también podés contar con una página web, que es donde vas a colocar el catálogo general de todos tus productos. Entonces, es desde allí de donde se trabaja el comercio electrónico. Las redes sociales sirven como un canal de difusión. En el mundo virtual prácticamente es como que vos tenés tu tienda en la calle 4, ¿verdad? Y buscas los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión. Entonces, invitas a la gente a través de estos medios y ellos llegan a tu tienda física. En el término virtual, tenés tu página web donde tenés los catálogos de todos tus productos que vos ofertas, ofreces. Y las redes sociales sirven para llevar a tu clientela, guiarla hasta tu página web y que se dé el comercio electrónico comprar. Es una de las partes del comercio electrónico. Yo no comparaba el tema de las redes sociales como tener una vitrina más, diría yo, de tu negocio. Y tener una vitrina más significa exhibir pero también atender adecuadamente. ¿Cómo se logra atender adecuadamente esa vitrina que se llama presencia en redes? En primer lugar hay que contar con una estrategia digital, definitivamente. Con una persona que tenga claros los límites y delimitar pues todo lo que comprende, qué es lo que puede hablar o qué es lo que no puede hablar. Hablar o escribir, ¿verdad? Cómo debe de comportarse con la clientela, establecer como un protocolo de comportamiento desde el community manager hacia la clientela, ¿verdad? También establece y delimita el calendario de contenido. Qué se publica, en qué fecha y en qué cantidad, ¿verdad? Ya sea tres veces a la semana, dos veces al día, tres veces a la semana, una vez al mes. Entonces ese contenido pues ya tiene una línea específica. ¿Para un emprendedor o emprendedora es recomendable desde el primer momento tener presencia en redes o dirías, bueno, no necesariamente? Sí, hay que evaluarlo realmente. No significa un no, no. Pero obviamente como un emprendedor, como una persona que por primera vez tiene un negocio y lo primero que quiere hacer es decirle, oye, tengo página de Facebook, búscame. Tiene que estar claro que tiene que atenderla. No se abre una página de Facebook o una cuenta en Twitter o una cuenta en Instagram que no esté realmente activa. Eso denota también poca atención al negocio. A lo mejor en tu negocio generas muchas ventas, llegan muchos clientes, pero las redes sociales lo que han hecho ahora es que nos dan las opiniones de muchos usuarios. Entonces, la imagen general o la reacción de cuando ven que tu página no se mueve, ellos no atienden el negocio. Entonces, es una mala imagen. Usted me mencionaba inclusive cuánto es el tiempo o la cantidad de publicación. Una vez que se ha decidido estar en redes, abrir un fanpage, por ejemplo, una página en la cual de tu negocio, de tu emprendimiento, ¿cuál es la medida adecuada para decir está bien atendida? Bueno, en general no existe una medida adecuada. Todo dependerá de las reacciones que obtengas del público. Por ejemplo, si tenés un negocio de zapatos y decidís hacerlo delivery y tu canal de comunicación que elegiste es en la plataforma Facebook, entonces, obviamente ahí tenés que estar pendiente. Es como que llegara alguien a preguntar, hay leche, hay pan, ¿verdad? Pero en este caso tenés zapatos. Vos publicás un post acerca de la última tendencia o la colección de zapatos que tenés. Alguien reacciona, cuánto cuestan, generas interés, le contestas ahí nomás. Es un dime qué te diré, ¿verdad? Y entonces, al obtener esta reacción, lo que hace el cliente es, quiero tenerlo, quiero tenerlo, vendémelo. Entonces, por lo que sea, sí, te lo vendo, te lo vendo. Es más o menos contestar así. Creo que lo importante de todo esto es no dejar de atender la página. Yo enfatizo mucho con mis clientes porque abrir una página en Facebook o una cuenta en diferentes plataformas virtuales no significa que con eso ya tenés presencia digital. No, hay que activarla, hay que ser muy activo, hay que tener un calendario de contenido, hay que tener especialmente una línea gráfica que tiene que seguir. Porque si tenés una tendencia de colores dentro de tu tienda, respetar esa tendencia de colores, una tipografía básica, algunas imágenes que te acompañen. Incluso hay algunos mensajes o campañas sociales que podés apoyar, ¿verdad? Claro. Vincular, es decir, vincular de alguna manera el giro del negocio con un contenido, soportarlo con un contenido de una causa. Por ejemplo, si hablas de que tu línea de ropa, por ejemplo, es más ecológica, etcétera, pues vincularlo de alguna manera con causas que estén vinculadas con la ecología y la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, de hecho sí, se pueden buscar algunas causas que obviamente tengan también que ver, porque si vendés zapatos de cuero lagarto, te dirían no, no, no te metas en la cuestión del medio ambiente porque obviamente vayas contraproducente, que espero que a nadie se le ocurra seguir matando al lagarto, ¿verdad? Entonces, pero sí, es necesario. Esa es la parte de la responsabilidad social empresarial también, estar claro de que no solamente te dedicas a vender productos y de llevarle a la gente algo que genera interés y necesitan, sino también que te preocupas, pues, por que el mundo sea mejor. Usted constantemente la están consultando a través de redes para recomendaciones, etcétera. ¿Cuál le diría usted que son los principales o los errores más comunes que se comete al iniciar, al incursionar en este mundo de las redes sociales para que quienes nos están viendo traten de evitarlo de entrada? Ok, como emprendedor, si tenés tu perfil de Facebook, déjalo muy aparte de tu fanpage. El fanpage es profesional, tu perfil personal es tuyo. De ser posible, pues, la publicación de fotografías de carácter familiar y todo eso, déjalo en ese ámbito, en esa línea familiar, privado, para no perjudicar la imagen de tu negocio. Tu imagen personal debe ser cuidada, tu imagen de negocio debe ser también cuidada, equilibrado. En segundo, no dejar de atender las páginas o las plataformas que hayas creado. Ninguna se puede, es mejor que la elimines. Porque si no la vas a atender, genera una imagen negativa para tu negocio, para... O sea, y de ahí este comenzó, arrancó y no continuó. Eso no puede darse. Emprender es muy difícil, pero de eso se trata. De eso se trata en todo sentido. Y en tercer lugar, hay que contratar a la gente que conoce, a la gente que sabe. Una community manager, un community manager con conocimientos de marketing digital, comunicación y también una reacción bastante rápida a la respuesta, ¿verdad? Sobre todo, no pelear, no discutir con el cliente, porque vos no discutís con tu cliente en la tienda, donde llegan a comprar el cliente. La máxima de marketing y comercial es, el cliente tiene toda la razón. Esa misma máxima tenés que tomarla también en red. Perfecto. Entonces, nosotros agradecemos muchísimo su tiempo, profesor. Esperamos tenerla en las próximas oportunidades también para seguirnos ilustrando en este tipo de temas. Y recordar que la presencia en redes es un escaparate más, es una vitrina más, que por supuesto hay que atenderla de la mejor manera y hay que asesorarse con los expertos. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol.